La historia de este mundo está descrita en la Biblia, hay guerra por aquí, guerra por allá, hay inundación por aquí, hay terremoto por allá, hay incendio por aquí, hay seca aquí, hay mucha lluvia allá, hay delincuencia, hay marginalidad, hay violencia, hay injusticia. Y tú te desesperas, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a suceder en este mundo? Si tú conocieras bien la palabra de Dios, tú no te atemorizarías, porque la Biblia dice palabra por palabra todo lo que va a suceder hasta la venida de Cristo. No tienes que tener miedo. El calentamiento global es una realidad, no puedes negar. El clima, pues todo lo que el hombre hace en esta tierra, está deteriorando la capa de ozono. Y cada vez más el clima se está calentando y los glaciares se están derritiendo y el nivel de los mares está aumentando. Eso es científico, eso no es imaginación enfermiza de alguien. Y hay mucha gente que dice para el año 2050, 60, las ciudades que están ubicadas a las orillas, a la orilla del mar, desaparecerán con el aumento del mar. Pero la Biblia dice que este mundo no va a ser acabado por las tonterías del propio hombre. Este mundo va a acabar con la venida de Cristo. Pero si tú lees la palabra de Dios, tu corazón se va a llenar de esperanza. No vas a tener miedo. El COVID, ¿cómo sembró pánico el COVID? El COVID paró el mundo. Paró las empresas. Paró las escuelas. Paró todo. Muchos pensaron, acabó, llegó el fin. La Biblia decía, no, eso no es el fin. Esos son los primeros dolores de parto. Pero el fin viene. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tú miras al futuro con esperanza, con seguridad y con la confianza de que Dios está en el control de todo. Vamos a abrir el texto bíblico. Proverbios capítulo 1, versículo 33. Vamos a dejar el texto un momento ahí o sacarlo tal vez porque quiero decir algunas cosas antes de eso. El libro de Proverbios es llamado también el libro de la sabiduría. Son consejos sabios de un hombre sabio que cometió imprudencias terribles cuando se separó de Dios. Tu única seguridad es Dios. Si tú lo dejas, si tú lo abandonas, si tú sigues tus propias decisiones, tus propios caminos, te vas a meter en problemas, como Salomón. Cuando se separó de Dios, se metió en problemas terribles. Gracias a Dios que si tú lees su historia, en la vejez se arrepintió y regresó a Dios. Y eso nos da esperanza porque aunque en ocasiones nos apartemos de Dios, tenemos la oportunidad de regresar a Él y de tomar de nuevo en serio sus instrucciones. Antes de leer el texto, quiero hablar un poco de la sabiduría. Sabiduría no es conocimiento. El conocimiento te lo da la vida, te lo da la universidad, te lo da la experiencia. Pero eso es conocimiento, eso no es sabiduría. Sabiduría es saber usar el conocimiento. El conocimiento no te vale de nada si no tienes sabiduría. La sabiduría te ayuda a usar el conocimiento. El conocimiento en las manos de un hombre sabio, de una mujer sabia, es un instrumento poderoso para tu propia felicidad y para la felicidad de las personas que te rodean. Sabiduría podría ser llamada también de equilibrio, sentido común, prudencia. Es un don que Dios da. Y el apóstol Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que Él te va a dar sabiduría. Hay muchos profesionales brillantes, excelentes, que no tienen sabiduría. Y toda la excelencia en la profesión no les sirve de nada, porque por falta de sabiduría lo arruinan todo. Para ser feliz en el matrimonio necesitas sabiduría. Para educar a los hijos necesitas sabiduría. Para que el dinero se multiplique en tus manos necesitas sabiduría. Para ser exitoso en cualquier área de la vida necesitas sabiduría. Y vuelvo a repetir, la universidad puede darte un título de conocimiento, pero no un título de sabiduría. Cuando alguien es nombrado gerente de la fábrica o presidente de la institución, no se le da sabiduría. Por lo tanto, el cargo no significa sabiduría. Hay gerentes, presidentes que no tienen sabiduría. Y hay gente simple que sí tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es un don que Dios da. Sabiduría es prestar atención, oído, a los consejos divinos. Ahora, con ese contexto, vamos al texto bíblico. El texto dice así, más el que me oyere, está hablando Dios, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ese más, ya les dije ayer que en la Biblia ninguna palabra está por estar. Cada palabra, inclusive cada coma, tiene un porqué. Hay que prestar atención a todo. Ese más, que quiere decir pero, que quiere decir sin embargo, nos da a entender que para comprender correctamente el texto, hay que leer los versículos anteriores. Y los versículos anteriores está hablando del dolor y de los sufrimientos de los hombres que no son sabios. De los que siguen sus instintos, de los que escogen su propio camino, esos sufren. Esos no tienen paz ni de día ni de noche. Esos viven en permanente estado de ansiedad y de miedo. Más, pero, sin embargo, el que me oyere, dice Dios, el que prestare atención a lo que yo voy a enseñar, ese habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Qué cosa es la ansiedad? La ansiedad tiene que ver con el miedo. Pero no es miedo por lo que está sucediendo. Porque si, por ejemplo, viene un terremoto en ese momento, es lógico que nos atemoricemos porque la tierra empieza a temblar. Pero eso no es ansiedad. Ansiedad es miedo por lo que todavía no ha sucedido. Es miedo por lo que tú imaginas que va a suceder. Es miedo por lo que no ha llegado. En otras palabras, es un miedo que no tiene sentido. Porque que la tierra tiemble en este momento y tratemos de protegernos, tiene sentido. Pero que la tierra no tiemble y yo comience a temorizarme porque tal vez la tierra va a temblar un día. Ansiedad es eso. Miedo por lo que no ha pasado. Veo todas las estadísticas. Los hogares se están separando. La gente ya no está llevando a serio el matrimonio. Y yo comienzo a tener ansiedad, miedo. Ay, ¿no será que mi matrimonio también se va a acabar? ¿Pero por qué? Porque las estadísticas dicen que los matrimonios están terminando. Yo voy a comenzar a tener miedo de algo que no ha sucedido. Y si ustedes se dan cuenta, en nuestra vida muchas veces nuestros temores no tienen fundamento. Nuestros temores se basan en suposiciones futuras, en lo que tal vez va a suceder. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? Dice que si tú prestas oído a mi palabra, y aquí comienza el primer consejo, si oyeres, si me oyeres. Hoy día nosotros oímos a todo el mundo, ¿no? A través de las redes se inventaron los famosos fake news. Le creemos a todo el mundo. Estás mal del hígado, cada uno te presenta un remedio. Y pruebas uno, pruebas otro, pruebas otro. Lo que tú no sabes es que el que coloca ese video ahí, él lo que quiere es jalar gente. Porque cada persona que entra, que clica, le da algún centavito a él. Y hay gente que vive de eso. Y tú escuchas, escuchas, escuchas. Pero nunca abres la palabra de Dios para escuchar lo que Dios dice. Le crees a todo el mundo, pero no le crees a la palabra de Dios, inclusive porque no la conoces. La palabra de Dios no falla. Dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Te acuerdas antes de 1492? La gente pensaba que la tierra era plana. La ciencia de aquellos tiempos decía que la tierra era plana. Tanto así que cuando tú ibas a la playa y un barco se iba, se iba, se iba y desaparecía. La gente y la ciencia pensaba que desaparecía porque había llegado al límite de la tierra y se cayó al abismo. Porque no había el concepto de tierra redonda. Hasta que apareció Cristóbal Colón con una idea loca. Y Cristóbal Colón dijo, no, la tierra es redonda. Y hubo una reina española que le creyó y entonces le ayudó financieramente a construir la pinta, la niña y la Santa María. ¿Se acuerdan? Y él fue. Y el 12 de octubre del año 1492 descubrió, no descubrió, probó que la tierra era redonda. Y la ciencia abrió los ojos y tienes razón, la tierra es redonda. ¿Qué año? 1492. Pero hasta el año 200 de nuestra era, el canon bíblico ya había sido cerrado. ¿Y sabes lo que la Biblia decía? Que la tierra es redonda. Y en 1492 la ciencia abre los ojos para decir que la tierra es redonda. Una cosa que la Biblia ya lo decía. Y eso es para decirte una cosa. La historia de este mundo está descrita en la Biblia. Hay guerra por aquí, guerra por allá. Hay inundación por aquí, hay terremoto por allá, hay incendio por aquí, hay seca aquí, hay mucha lluvia allá, hay delincuencia, hay marginalidad, hay violencia, hay injusticia. Y tú te desesperas, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a suceder en este mundo? Si tú conocieras bien la palabra de Dios, tú no te atemorizarías, porque la Biblia dice, palabra por palabra, todo lo que va a suceder hasta la venida de Cristo. No tienes que tener miedo. El calentamiento global es una realidad, no puedes negar. El clima, pues todo lo que el hombre hace en esta tierra, está deteriorando la capa de ozono. Y cada vez más, el clima se está calentando. Y los glaciares se están derritiendo. Y el nivel de los mares está aumentando. Eso es científico. Eso no es imaginación enfermiza de alguien. Y hay mucha gente que dice, para el año 2050, 60, las ciudades que están ubicadas a las orillas, a la orilla del mar, desaparecerán con el aumento del mar. Pero la Biblia dice que este mundo no va a ser acabado por las tonterías del propio hombre. Este mundo va a acabar con la venida de Cristo. Pero si tú lees la palabra de Dios, tu corazón se va a llenar de esperanza. No vas a tener miedo. El COVID, ¿cómo sembró pánico el COVID? El COVID paró el mundo. Paró las empresas. Paró las escuelas. Paró todo. Muchos pensaron, acabó, llegó el fin. La Biblia decía, no, eso no es el fin. Esos son los primeros dolores de parto. Pero el fin viene. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tú miras al futuro con esperanza, con seguridad. Y con la confianza de que Dios está en el control de todo. Y Dios te ama. Y Dios está en el control de tu vida. Y si yo hubiera muerto con el COVID, yo siempre me preguntaba, porque yo siempre predico, enseño y digo, que los cristianos no tenemos que tener miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Biblia, los cristianos no morimos, dormimos, reposamos, descansamos, para despertar con la segunda venida de Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no dice que cuando mueres, tu espíritu sale vagando por ahí, para reencarnarse. Los seres humanos pueden decir lo que quieran, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve al polvo, como era, y el soplo de vida vuelve a Dios, y se acabó. Estás durmiendo hasta la venida de Cristo. Entonces, y si yo hubiera muerto con el COVID, como yo siempre dije, que no hay que tener miedo de la muerte, pero siempre cuando estaba solo me preguntaba, si es fácil decir no hay que tener miedo a muerte, porque estás con salud, con vida, pero cómo será el día que llegue la hora en que vas a morir. Y me llegó la hora, porque los médicos dijeron, ya no hay salida. Pero entonces entendí el valor de la esperanza. Tú sabes que al inicio, porque yo estuve 45 días, y tres semanas de esos 45 días, en la unidad de tratamiento intensivo, y 48 horas ya inconsciente. Cuando yo me, al inicio yo le pedí a Dios, lógico como todos, Señor, mire, yo vine aquí a este país, a predicar tu palabra, y por favor, pues restaura mi salud, tengo que terminar el trabajo, porque no lo había concluido todavía. Señor, levántame, curame, sáname, tú eres Dios de milagros. Pero cuando fui empeorando, 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 llegó un momento en que yo sentí que me iba. Y yo no dije a Dios, ya, curame. Yo simplemente le dije, Señor, muchas gracias, por todo lo que hiciste en mi vida hasta aquí. Voy a descansar. Solo te pido, que cuando Jesús vuelva, quiero ver a mi familia, y quiero ver a mi iglesia. Y me apagué. Cuando yo salí del hospital, una médica me dijo, yo no creo en Dios, pero usted cree. Y quiero que sepa de una cosa, desde el punto de vista de la medicina, usted no tenía esperanza de vida. Y lo que lo restauró, fue su confianza en un poder superior. Era mi confianza en Dios. Y si hubiera descansado, pues nos hubiéramos abrazado el día de la resurrección, cuando Cristo vuelva. Ese es el valor de la esperanza. Por eso, Salomón dice, el que me oye, ¿y cómo oyes a Dios? A través de su palabra, a través del sermón de esta noche, estás oyendo la palabra de Dios, porque yo no te estoy diciendo mis ideas, te estoy diciendo lo que el texto bíblico dice. El que me oyere, ese habitará confiado. ¿Qué cosa significa habitar confiado? Estar tranquilo. No quiere decir acostarte en la cama esperando que las bendiciones te cargan del cielo. No, no, no. Pero, vas a vivir sin ansiedad. Ay, ¿será que voy a encontrar empleo? ¿Será que no? Oh, querido, cuando conoces la palabra de Dios, tu vida cambia en todos los sentidos. Porque un día, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, vete a una tierra que yo te mostraré. Algunos de ustedes les mostró España. Por eso se vinieron aquí. ¿No es cierto? Bueno, pero la promesa de Dios Abraham fue, por donde quiera que tú fueres, yo estaré contigo. Y, si alguien te bendijere, yo lo bendeciré. Esa es promesa de Dios para ti. Entonces, la próxima vez que vayas a buscar empleo, vas a llevar tus papeles, tu currículum de vida. Y, cuando llegues, le entregas al entrevistador. ¿Y cuál es tu actitud? En el corazón, ojalá que me dé el empleo, ojalá que me dé el empleo, quiera Dios que me dé el empleo. Y el otro, revisando tus papeles. Y tú temblando aquí, ojalá que me dé el empleo, ojalá que me dé... Porque no conoces la palabra de Dios. Porque si tú conocieras la palabra de Dios, en tu corazón dirías otra cosa. En tu corazón le dirías al que está revisando tus papeles, no con tu boca, en tu corazón. Tú le dirías, mira, para de mirar mis papeles, mejor dame el empleo. Por tu propio bien. Porque yo soy hijo de Dios. Y Dios me ha dicho a mí que por donde yo vaya, Él me va a bendecir. Y si alguien me bendijere, o sea, si tú me das el empleo, Dios te va a bendecir a ti. Entonces, para de revisar los papeles, ya dame el empleo. Pero eso es otra actitud. Tú caminas por la vida, no, ay, ¿qué será? ¿Cómo será? ¿Qué pasará mañana? No, querido. Tú conoces a Dios. Y el que conoce a Dios es un vencedor y camina por la vida con la cabeza levantada. Y si no te dan el empleo, gloria a Dios. Pero pastor, ¿cómo gloria a Dios? Porque si no te dio el empleo de 1.200 euros, es porque Dios tiene para ti un empleo de 1.500. Y si tú te engolosinas con los 1.200, no vas a recibir los 1.500. Entonces, bendice a la persona y sigue tu camino. Porque Dios te va a abrir puertas. Porque tú no estás solo en este mundo. Tú estás con Dios. Dios está contigo. Por eso Dios dice, más el que me oyere. Por eso necesitas conocer la palabra de Dios. Por eso necesitas oír los mensajes bíblicos que tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces vas a habitar confiadamente. Y vas a vivir tranquilo sin temor del mal. Presta atención a esta última frase. No dice que si le entregas la vida a Jesús, no dice que si prestas oído a sus consejos, el mal no te va a llegar. No dice. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nunca te hizo la promesa de que si tú te entregas a Jesús, nada malo te va a suceder. Él nunca prometió eso. Por lo tanto, si un día la enfermedad llega a tu vida, si el desempleo llega a tu vida, por favor, no digas, oh Dios mío, te has olvidado de mí, yo soy tu hijo, ¿dónde está tu problema? No, no, no. Porque Él nunca te prometió que en esta vida de dolor, en esta vida de miseria y de pecado, nunca vas a tener problemas. Él nunca te prometió. Lo que Él te prometió es que en medio de los problemas, tú vas a vivir seguro, tranquilo, confiadamente. ¿Por qué? Porque sabes que tienes un Dios todopoderoso que no falla. Ahora, un ejemplo bíblico de todo esto que dije hasta aquí. ¿Te acuerdas cuando los discípulos estaban en alto mar un día y el cielo se puso negro, 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 relámpagos y truenos y las olas gigantescas se levantaron y entraba el agua al barquito y el barquito ya iba a zozobrar. ¿Tú crees que los discípulos eran hombres frágiles? No, la mayoría de ellos eran hombres duros forjados a la orilla del mar en la pesca. ¿Tú crees que una tormentita ahí los iba a asustar? No. Pero, ¿qué dice la historia bíblica? Que ellos lucharon toda la noche y a la cuarta vigilia. ¿Qué significa la cuarta vigilia? Es que los judíos en esos tiempos dividían a la noche en cuatro vigilias. De seis de la tarde a nueve de la noche, primera vigilia. Nueve de la noche a medianoche, segunda vigilia. Medianoche a tres de la mañana, tercera vigilia. Tres de la mañana a seis de la mañana, cuarta vigilia. Y la Biblia dice que Jesús apareció en la cuarta vigilia. ¿Qué hora sería más o menos? ¿Qué hora sería? Entre tres y seis. ¿Quieres mi opinión personal? Eso no dice la Biblia. Aquí estoy colocando mi opinión personal. Debe haber sido cinco y quince de la mañana. ¿Pero por qué, pastor? Porque era el momento más oscuro de la noche. Yo siempre pensé que el momento más oscuro de la noche era medianoche. No es. El momento más oscuro de la noche es faltando cinco, diez minutos para que la luz del nuevo día aparezca. Entonces, si en este momento tú estás viviendo el momento más oscuro de tu vida, si tú sientes que ya no tienes fuerzas, si tú sientes que ya todo acabó, que ya estás perdido, alégrate. Porque eso quiere decir que dentro de cinco o diez minutos el sol del nuevo día va a nacer en tu vida. No te desesperes. Jesús apareció en el momento más oscuro, la cuarta vigilia. Y los discípulos se asustaron. Habían clamado en la noche, Señor, ayúdenos. Ahora Jesús aparece y se asustan. ¿Por qué? Porque Jesús no apareció como ellos esperaban que apareciese. Y aquí hay una lección valiosa, querido. Muchas veces las respuestas divinas no son o no llegan a tu vida como tú quisieras que lleguen. ¿Cómo esperaban esos discípulos a Jesús? No sé, voy a imaginar. Tal vez volando en el aire porque era Dios echándoles una cuerda para que se agarrasen y los rescataron o en un helicóptero o que de repente Jesús hiciese calmar la tempestad y hiciese salir el sol. Yo no sé. Lo que ellos nunca esperaron es que Jesús iba a aparecer andando sobre el agua. Tanto así que cuando lo vieron en lugar de alegrarse se asustaron. Es un fantasma, es un fantasma. Y entonces Jesús dijo una cosa. Soy yo. No tengáis miedo. No. Esta es la clave. Soy yo. No tengáis miedo. Entonces Pedro le dijo Señor si eres tú manda que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo ven. Y Pedro que un minuto atrás estaba con el corazón lleno de miedo porque lo lo que te paraliza lo que te incapacita de ser feliz lo que te destruye es el miedo. No son las circunstancias. El problema para los discípulos no era lo que pasaba exteriormente. Por más oscuridad por más olas gigantescas por más tormenta el problema no era ese. El problema estaba dentro de ellos miedo. Pero cuando Jesús apareció y dijo no tengáis miedo es como si Jesús hubiera colocado la mano arrancado el miedo y ahora Pedro sin miedo es capaz de sacar el pie del barco y pisar el agua y caminar sobre el agua. ¿Sabes cuál es el mensaje para ti esta noche? que enfrentas dificultades en la vida no voy a negar y cada uno de ustedes sabe las luchas que enfrenta en la vida familiar en la vida profesional en la vida personal pero cada uno de nosotros se enfrenta alguna lucha y tú piensas que tu problema no mi problema es la esposa no es el esposo es el hijo es el patrón es el jefe no querido tu problema está aquí en el corazón es el temor es el miedo y que sucede cuando vas a Jesús calma la tempestad hace brillar el sol no saca el miedo y ahora sin miedo tú eres capaz de andar por encima de las aguas en medio de la noche oscura todos quisiéramos que Dios hiciese brillar el sol a medianoche para nosotros esos son milagros y Dios es capaz de hacer milagros y los hace pero todos quisiéramos milagros pero el más grande milagro que Dios hace es curarte por dentro porque el mejor instrumento para resolver tus problemas eres tú mismo pero curado del miedo ahora tú con tu corazón lleno de ansiedad lleno de temor esperando un milagro nada va a cambiar Jesús no viene para colocar un adhesivo encima de la llaga Jesús viene para limpiar la llaga de verdad y colocar mertiolate o alcohol y tú gritas de dolor tú preferirías un band-aid Jesús no coloca band-aids Jesús cura de verdad aunque la curación de Jesús te duela y te haga llorar pero te va a curar de verdad y esta noche tú puedes volver a la casa feliz mira otra promesa más del Señor Jesucristo en el siguiente texto estas cosas dice Jesús os he hablado a través de qué de esta palabra estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo donde trabajas en tu barrio en la lucha diaria tendrás aflicción pero no tengas miedo confiad yo he vencido al mundo en este mundo vas a encontrar dificultades pero no tengas miedo porque si estás conmigo tu corazón va a estar lleno de paz y con tu corazón lleno de paz nada va a ser capaz de destruirte que venga la noche oscura que vengan las tormentas los truenos los lámpagos las olas con Cristo tú eres capaz de caminar por encima del mar y esto no es teoría esto es vida práctica porque yo he encontrado gente destruida estaba una vez en Santa Cruz de la Sierra Bolivia y como todas las noches hago una invitación y dije la primera noche ¿cuántos quieren aceptar a Jesús como su salvador? y no terminé de hablar un borrachito se levantó allá atrás y vino tambaleando completamente ebrio vino tambaleando de tal manera que el público se reía porque todos se imaginaban ese pobre hombre embriagado no saben lo que está haciendo pero él venía y llegó aquí cabello largo olía mal porque cuando las otras personas llegaron cerca muchos respondieron algunos discretamente se comenzaron a apartar porque no podían soportar el olor evidentemente no se bañaba era un hombre de la calle un ebrio vino ahí la segunda noche yo cuando llegó el momento de la invitación final dije esta noche voy a pedir que se levanten los que no se han levantado las otras noches quien es la primera persona que quisiera levantarse y el ebrio aparece ahí de nuevo y ahora el público se rio con mas ganas porque lógicamente está tan ebrio porque no ha entendido que si te levantaste anoche ya no te levantes hoy pero el llegó ahí llorando y mucha gente vino la tercera noche dije los que han venido las otras noches adelante ya no vengan esta es una invitación para quien no se ha levantado las otras noches y yo en mi corazón pensé ahorita aparece el ebrio de nuevo quien es la primera persona y el ebrio no apareció y la siguiente noche no apareció y la otra noche no apareció y yo pensé bueno ya no vino más el viernes en la noche hice un llamado para el bautismo porque porque una persona se bautiza porque cuando te bautizas eres sepultado en las aguas ahí muere el viejo hombre y el que sale de las aguas es un hombre completamente nuevo has nacido en Cristo entonces el bautismo no es una ceremonia es un pacto de fidelidad con Cristo y muchos se bautizaron pero cuando hice el llamado para el bautismo la primera persona que se levantó y vino fue un hombre que tenía una biblia así en el pecho vino aquí adelante estaba con una camisa blanca un pantalón jeans bien cortadito el cabello se notaba que se había echado gomina se acuerdan de eso que se echaba en el cabello bien peinadito y lloraba 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 yo lo miré y le dije espera yo te conozco tú no eres la persona que se levantó las primeras noches y él me miró así dice sí pastor yo soy y en mi corazón yo sentí una emoción tan grande porque porque este ya no era ni la sombra del hombre que se levantó las dos primeras noches bueno yo estaba comenzó la ceremonia bautismada yo estaba allá atrás y lo veo a él llorando le digo ¿qué fue? ¿qué te hicieron? y él me dice yo quería bautizarme pero no no aceptan mi bautismo porque dicen que si el domingo y el lunes yo estaba borracho ¿cómo me van a bautizar hoy día? y yo entiendo porque nadie puede confiar en mí ¿cómo van a confiar? yo realmente al inicio de la semana era un pobre ebrio pero nadie conoce mi historia y cuéntame tu historia y él me dice cuando yo tenía 21 años me casé yo era ingeniero de minas trabajaba en una mineradora grande aquí en el país me casé fui de luna de miel y cuando estábamos regresando dormité en el volante salí de la carretera caía un abismo mi esposa murió y yo salí vivo nunca me perdoné yo maté a mi esposa en ese accidente quien tenía que morir era yo no era ella porque yo conducía el carro quien dormitó en el volante fui yo quien tenía que morir era yo mi vida se acabó me entregue a la borrachera yo no conocía a Dios no conocía nada la borrachera bebida bebida en poco tiempo perdí el empleo perdí todo en poco tiempo ya estaba en la calle viviendo con un mendigo 30 años pastor bebiendo todos los días pidiendo limosna para beber y el domingo yo no entré aquí por causa de la predicación yo entré porque estaba lloviznando y vi el estadio abierto y entré pero yo usted piensa que yo no entendí yo estaba ebrio pero yo entendía todo y esa noche yo entendí que sólo Jesús podría cambiar mi vida que mi problema estaba en mi corazón yo tenía miedo de vivir yo tenía miedo de estar sobrio yo necesitaba estar ebrio porque cuando estaba sobrio me sentía culpable de la muerte de mi esposa 30 años viviendo en la calle una vida miserable usted quiere que yo no le entendí cuando la segunda noche usted dijo los que han venido anoche no vengan yo le entendí pero sabe por qué me levanté porque la primera noche después de salir después de haber venido después de haber aceptado a Jesús fui y continué bebiendo entonces la segunda noche yo dije mi decisión de anoche no vale porque yo volví a beber me levanto de nuevo pero fue el último día que vi pastor después de 30 años hoy completa 5 días que no coloco una gota de alcohol en mi boca pero nadie me conoce como pueden confiar en mi y había un hombre escuchando mi conversación con él y él se acercó llorando y dijo así perdóname yo fui el que dije que no te podías bautizar pero es que yo no conocía tu historia por favor ven conmigo y se bautizó tú me puedes decir cómo pueden bautizar a un hombre que el inicio de la semana estaba ebrio pero es que tú no conoces el poder de Dios cinco años después volví a Santa Cruz de la Sierra a hacer una campaña evangelística en ese mismo coliseo el pastor me estaba llevando y en la afuera había un hombre con un walkie talkie y una linterna dando instrucciones cierre la puerta ya porque ya está lleno no abra la puerta aquí el pastor acaba de llegar abra la puerta un líder y el pastor me dice sabes quién es él te acuerdas no es el ebrio que se bautizó hace cinco años hoy día es un líder de la iglesia eso es lo que Dios hace te cura por dentro y una vez curado por dentro tú eres capaz de andar por encima del mar nada te destruye te pueden condenar te pueden juzgar te pueden decir lo que quieran tú serás un victorioso porque Dios está contigo es por eso que tengo que hacerte la misma invitación de todas las noches y voy a repetir lo que dije en Bolivia si te levantaste anoche ya no te levantes hoy pero si no estuviste anoche o si estuviste anoche pero no te levantaste mi invitación es para ti quieres venir aquí adelante y decirle Señor saca el temor de mi corazón saca la ansiedad saca el miedo cúrame ayúdenme a ser un vencedor en medio de las dificultades no te pido que saques las dificultades de mi vida te pido que me hagas fuerte para vencer las dificultades yo voy a estar orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios te traiga si quieres decirle esta noche a Jesús Señor cúrame por dentro hazme un hombre nuevo una mujer nueva quiero renacer en ti esta es una invitación lógicamente para aquellos que nunca se han entregado públicamente al Señor Jesucristo